¿Cuál es tu nombre? Bueno, yo me llamo Rosario Alejandra de la Espobleta. Tengo 19 años. Vivo en el Maki y estoy representando al Club Deportivo de Quebra Alvarado para este Carnaval 2002. ¿Y qué esperas tú de este Carnaval? Que sea algo entretenido, que sea para todo, que se pase súper bien. Y eso. ¿Qué ves tú de Quebra Alvarado? ¿Qué te gusta de Quebra Alvarado y qué no te gusta de Quebra Alvarado? A ver, ¿qué me gusta de Quebra Alvarado? Todo. Su tranquilidad, su gente. Y qué no me gusta, que es muy lejos de la ciudad. Pero está bien. Y tú como representante del Club Deportivo, ¿qué actividades has realizado y qué prensa has realizado también para lograr tu reinado y ser coronada reina en este Carnaval? Bueno, en actividades hemos realizado varias. Rifas, pollas, estamos organizando un plato único. Igual hemos, sí, varias cooperaciones. Todo lo que me pueda ayudar la gente de acá. Todo eso. ¿Invita a la gente a venir al Carnaval a participar? Bueno, yo los invito a que vengan acá al Carnaval. Va a ser algo nuevo, entretenido. Que nunca se ha visto aquí que otra persona de afuera venga a realizar esto, pero va a ser súper entretenido. Trae muy buenas novedades. Y que los invito a que vengan. Nos vamos a estar esperando acá. Ya. Gracias.